Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Antes quiero patentizar mi solidaridad con el abogado Rafael Canales. Recuerden ustedes al abogado Rafael Canales, prominente miembro del Partido Liberal, ex directivo del Colegio de Abogados de Honduras, porque esta madrugada ha fallecido su madre, Olga Marina Hitbal Osorio. Rafael, lo conozco desde hace 30, 40 años, un buen abogado, un profesional joven de mucho estudio. Gracias por su apoyo. Lamentamos hoy la muerte de tu madre, somos solidarios. Todavía no se me informa el lugar de sepultura, solo me dice Rafael que murió de causas naturales. Nuestra solidaridad una vez más con la familia Canales, Jirbal, hijos y nietos. Justamente en este momento recibo una información adicional. La señora Jirbal será velada en Jardines de Paz, Suyapa, y enterrada rápidamente también ahí en ese campo santo. Consignamos nuestra tristeza por la muerte de la señora Olga Marina Hitbal Osorio, madre del abogado Rafael Canales, y nuestro sentimiento de pesar a toda la familia Canales, Jirbal. Hoy, como no puede ser de otra manera, el tema número uno sigue siendo la situación sanitaria del país. La pandemia como tal. Pero tampoco podemos descuidar otros temas que son importantes para la democracia. Yo sé que muchos hondureños cuando escuchan el término democracia, como que se perturban y se prejuician. Porque yo los entiendo. Bastantes personas en Honduras dicen que la democracia para ellos no ha representado ningún beneficio. Que no ha contribuido a mejorar sus condiciones de vida. Pero es que el problema no es justamente el sistema como tal. El problema son o somos los hondureños que no aprendemos a vivir en democracia. Comenzando por los partidos políticos y sus cúpulas. Digo esto porque la democracia, así como la conocemos en Occidente, sin partidos políticos no tiene pilares. Los partidos políticos son fundamentales en una democracia. Pero si los partidos políticos son construidos por hombres y mujeres cuyo propósito no sea el bien común sino que personal, estos lo que hacen es pervertir la democracia. Que la democracia no dé resultados. El problema no es del sistema sino de nosotros. Entonces mucha gente le ha tomado tirria al concepto democracia. Yo diría, respetando el criterio, que este es el mejor sistema. Este es el mejor sistema. La democracia, que lo hayamos pervertido, que lo hayamos corrompido. Ese es el problema de nosotros que hay que superarlo. Hay que superarlo. Pues bien, el tema tiene que ver con la ley electoral. Que por cierto, ya está en la Secretaría del Congreso. Y va a comenzar a ser debatida. Entiendo yo que mañana miércoles. Aunque hoy veo unos titulares, si me pueden pasar los periódicos impresos, por favor. Unos titulares que afirman que hoy comienza el debate sobre la nueva ley electoral. Una ley electoral que no deja satisfechos a todos y en especial a las mujeres. Y esa es la arista que vamos a abordar hoy con distinguidas damas. Y también con prominentes diputados que han estado elaborando el dictamen de la nueva ley electoral. Miren, por ejemplo, estoy viendo la portada del Heraldo. Hoy y mañana aprueban la nueva ley electoral. Con la mayoría de la ley consensuada entre Partido Nacional, Libre y Partido Liberal, las fuerzas políticas dejarán sentadas las bases jurídicas para las elecciones primarias de marzo de 2021 y las generales de noviembre y dejar atrás el fantasma del fraude. Habrá un sistema para identificar huella dactilar al votar. El valor del voto sube a 59 lempiras, pero no favorece a minoritarios. Eso ha costado el voto, 59 lempiras. Lo que pasa es que a los 20 lempiras que reza la ley electoral, le han añadido en el transcurso de los últimos años algunos otros valores. 59 lempiras es lo que le han estado dando los partidos por cada voto. Juntas receptoras de votos serán de 5 miembros. Los partidos desaparecen las credenciales en físico y serán electrónicas. Y así, otros medios impresos, vean la prensa, elecciones 2021, ahora son 14 los que van por la presidencia, 14 políticos, 14 partidos políticos. Y eso que ayer hizo la solicitud un decimoquinto, que es el partido naranja, elecciones 2021, ahora son 14 los que van por la presidencia. El CNE inscribió ayer tres nuevos partidos, entre ellos el de Narrala. Con tantos partidos se esperan múltiples alianzas. Congreso ya tiene el dictamen de la nueva ley electoral. Y tiene que ser así, pese a la pandemia, porque las elecciones primarias son en marzo. Y también le voy a decir algo, lo dije ayer. No descarte, yo no descarto, personalmente, como ciudadano de Honduras y elector, yo no descarto que con la segunda vuelta electoral ocurran algunas cosas a última hora. Que no debería ser así. Las últimas horas debiesen haber ocurrido hace tiempo. Se han tenido cantidad de años para ponerse de acuerdo. Pero miren, justo cuando se va a hacer la convocatoria, el próximo lunes 13, es que hubo el consenso para el dictamen. Pero aún así, hay otras cosas que la gente exige, como la segunda vuelta, que se lo digo con conocimiento de causa, no hay que descartarlo todavía. No hay que descartarlo todavía. Implicará reformas constitucionales este año, ratificación en la próxima legislatura, pero da tiempo. Se tendría que mover el calendario electoral si ocurriese la reforma constitucional para viabilizar la segunda vuelta electoral. Nada de esto está escrito. Ahora, si terminan de aprobar ese dictamen, si terminan de aprobar ese dictamen, sin nada referente a segunda vuelta, reforma constitucional para segunda vuelta esta semana, ahí olvidémonos. Pero esta semana pueden ocurrir algunas cosas. Bien, vamos con Gabriel Andino. La pregunta en pantalla para que usted nos ayude a construir un buen programa y que haya una buena opinión pública sobre la temática que abordaremos esta mañana aquí en Frente a Frente. Voy con la licenciada Gabriela Andino. Buenos días, Gabriela. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Le invitamos a que sea parte de nuestro foro este día a través de nuestras redes sociales arroba Frente a Frente HN en la consulta de hoy y qué pasó con la trenza de las mujeres. Participe con sus comentarios, opiniones y consultas a nuestros panelistas. Y qué pasó con las trenzas de las mujeres. El tema de hoy en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Qué raro, ¿por qué se me corre? Bueno, tengo un panel de distinguidas damas esta mañana aquí en Frente a Frente que las presento de inmediato porque no están plenamente de acuerdo con el artículo 75 del dictamen de la nueva ley electoral. No están plenamente de acuerdo, porque hay que reconocerlo. Han habido avances en ese artículo, pero no a plenitud, al 100%, como las mujeres hondureñas lo exigen. Antes de leerles este artículo 75 del dictamen que será debatido pronto esta semana en el Congreso Nacional, déjenme presentarles a nuestras invitadas. Aquí en el estudio de Frente a Frente y a mi izquierda, la presidenta de la Comisión Permanente de la Mujer del Partido Nacional, Flor Ordóñez. Bienvenida al programa, Flor. Gracias, Renato. Muchas gracias por estar aquí, igual que a Honorina Rodríguez, aquí a mi derecha, que es la secretaria de la Mujer del Partido Unificación Democrática. Buenos días, Honorina. Buen día, muchas gracias por invitarme. A Doris Gutiérrez, que es la presidenta del Foro de Mujeres de Partidos del PINU-SD y diputada del Congreso Nacional. ¿Qué tal, Doris? Bueno, muy bien, aquí enmascarada, porque no hay de otra. Sí, mientras no tengamos la vacuna, Doris, hay que andar así. Muchas gracias. Mientras no tengamos la vacuna, hay que estar así con la mascarilla. Tengo también en el CNT, en el Centro de Noticias Televisentro, y desde la redacción de TN5 Estelar, a otras dos damas, a Delmi Ordóñez. Delmi, buenos días, Delmi. Muy buenos días, Renato. La verdad que un placer saludarle y estar aquí frente al público hondureño en estos momentos de pandemia, pero aquí estamos firmes. Así es que muchísimas gracias y muy buen día. Muchas gracias, Delmi. Delmi Ordóñez, secretaria general del Foro de Mujeres de Partidos Políticos. Y recuerdan a Delmi. Delmi ha estado varias veces acompañándonos en los foros aquí, exdiputada del Congreso. Y también la diputada Carla Medal, fiscal del Foro de Mujeres, diputada por el Partido Liberal. ¿Qué tal, Carla? Hola, Renato. Un gusto. Un saludo a toda la población hondureña, especialmente al 52% de la población, representado de las mujeres. Gracias, Renato. Y gracias al canal por ser fieles aliados de la mujer hondureña y por ende de la democracia. Tenemos muy retirado el micrófono de Carla. Si lo puede acercar más, Carla, para tener mejor audio. Hola, hola. Sí, ya lo vamos a ajustar. No se preocupen, se escuchó, pero no como nos gusta a nosotros. Que truene la voz. Gracias, Carla. Bueno. Perfecto, a usted. ¿Cuál es el problema? El problema es este artículo, el 75, que verán en pantalla ustedes ahora mismo. El artículo 75. Lo pueden ver. Alternancia. Los o las nóminas de candidatos, las nóminas de candidatos presentadas ante el Consejo Nacional Electoral deben utilizar el mecanismo de alternancia por género, mujer-hombre u hombre-mujer, en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina. Este mecanismo debe aplicarse a los cargos de elección popular y además, en el caso de autoridades de partidos políticos, ya sea mediante elección por voto directo y secreto de sus afiliados o en elección de segundo grado. Este mecanismo debe aplicarse a los cargos de elección popular y además, en el caso de autoridades de partidos políticos, ya sea mediante elección por voto directo y secreto de sus afiliados o en elección de segundo grado. Hasta aquí todo va bien, se exceptúa la alternancia conservando la paridad en las nóminas de candidatos a diputados suplentes, es decir que para candidatos suplentes aunque no haya trenza hombre-mujer, mujer u hombre se va a conservar la paridad a igual número de aspirantes varones y igual número de aspirantes mujeres. Yo creo que hasta aquí vamos bien, pero como yo no soy mujer, ya le voy a dar la palabra a las mujeres para que me digan si hasta aquí todo va bien, a donde creo que no está bien la cosa es en el último párrafo de ese artículo. En las corporaciones municipales se exceptúa la obligatoriedad de la alternancia y la paridad en la fórmula de candidatos a alcalde y vicealcalde municipal. Aquí puede ser hombre-hombre, hombre-hombre, alcalde-hombre, vicealcalde-hombre y en algunos casos puede ser mujer-alcalde y vicealcalde. Pero aquí se exceptúa la obligatoriedad que sí tiene la elección de los diputados o de cargos de partido. La alternancia y paridad en las corporaciones municipales aplica a partir del primer regidor, quien debe ser de sexo distinto al del candidato a vicealcalde. La alternancia y paridad en las corporaciones municipales aplica a partir del primer regidor, quien debe ser de sexo distinto al del alcalde, al del candidato a vicealcalde. Aquí está el problema del asunto, digo yo, puede ser que hayan más cosas. Este programa se quedaría cojo si no tuviéramos a diputados que participaron en la elaboración del dictamen. Por eso hemos invitado a Mario Segura. Mario Segura nos ha atendido la llamada, Mario está en el paraíso, ya nos vamos a conectar con Mario Segura, quien nos va a dar las explicaciones a todas las intervenciones que tengan las honorables damas. Y también hemos invitado a Jorge Calix. Jorge está en la otra comisión, en la elaboración del dictamen del Tribunal de Justicia Electoral, que ese no debe estar necesariamente aprobado antes de la convocatoria a elecciones el próximo lunes 13 de septiembre. La ley electoral sí, esta nueva ley electoral que va a regir los procesos, esta sí debe estar aprobada antes de la convocatoria de lunes. Pero bien, leído ya ese artículo 75, alternancia, en el dictamen de la ley electoral que está próxima a aprobarse, vamos a escuchar el argumento de las damas del por qué no están plenas y totalmente satisfechas con la redacción del mismo. Y voy a comenzar aquí con, ¿cómo hago? ¿Con quién comienzo? Yo quisiera comenzar con todas, pero eso no se puede. Yo iba a decir algo que yo sé en el fondo, cuando es por edades resulta ofensivo a la mujer, pero me arrepentí a tiempo, porque eso es poner a revelar las edades de todas. Pero no, ya me dijeron las damas aquí, Honorina y Doris, que comience con Flor Ordóñez, la presidenta de la Comisión Permanente de la Mujer del Partido Nacional. Así que, Flor, vamos a escucharla a partir de este momento. Buenos días, pueblo hondureño, especialmente un abrazo fuerte a todas las mujeres de Honduras. Aquí estamos representándolas, aquí estamos, porque ese proyecto de ley que fue entregado a la Secretaría del Congreso lleve ese artículo 77 una verdadera igualdad de oportunidades para hombres y mujeres sin discriminación alguna. Nosotras agradecemos y estamos conscientes que tenemos que tener una nueva ley electoral con nuevas reglas de juego para las próximas elecciones. Pero el artículo 59 y el 60 de la Constitución de la República dice que no debe de haber ninguna discriminación o excepción en este caso. Y el artículo 60, que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, Renato. Sí. En ese concepto y orden de ideas, llevamos de que queremos la paridad y alternancia con igualdad de oportunidades y horizontal y vertical. La trenza, como dice usted, en los propietarios, diputados propietarios, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, en forma consecutiva en cada departamento. Y que además, en forma vertical, si el candidato a diputado propietario es hombre, el suplente sea una mujer. Si el candidato a diputado, a diputada propietaria es mujer, que el suplente sea un hombre. Y ahí, nosotras quedamos tranquilas porque la igualdad de oportunidades será dada y guardaremos el artículo 59 y el artículo 60 de la Constitución, donde no tiene que haber ninguna discriminación por sexo, por raza, y que todos somos iguales ante la ley, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. En las corporaciones municipales, Renato, ahí yo creo que hay un error de redacción porque el párrafo está bien con la salvedad. Que dice que el candidato alcalde sea hombre, el vicealcalde puede ser hombre y mujer, porque como todas sabemos, el vicealcalde no tiene voto en la corporación municipal, entonces prácticamente es la misma fórmula con el alcalde. Y la alternancia le estamos pidiendo a partir de la primera regiduría y ahí la corrección es que tiene que ser diferente sexo del, no vicealcalde, sino que del alcalde, porque aquí está la alternancia. Alcalde, el vicealcalde puede ser de cualquier sexo y la primera regiduría, si el alcalde es hombre, la primera regiduría tiene que ser mujer de diferente sexo, ¿verdad? Con diferente sexo con el alcalde. ¿Por qué? Porque nosotras planteamos esta, esta, con la razón de que nosotras tenemos ciento y pico de vicealcaldesas y la verdad, y los mismos hombres lo han dicho y no nos gusta, que son, las vicealcaldías son decorativas. Y yo fui a una alcaldía en Santa Bárbara y le pregunté al alcalde por la vicealcaldesa y me dijo que andaba viendo si la comida iba a estar lista a la hora del almuerzo. Las mujeres queremos cambiar la historia de este país, queremos pasar de espectadoras a protagonistas y solo con una verdadera igualdad de oportunidades. Mujeres, estamos seguras, vamos a cambiar la historia de Honduras y vamos a pasar de espectadoras a protagonistas y queremos mujeres en cargo de toma de decisión y de representación al 52% de la población que somos las mujeres. Si el 52% de la población no está 50-50 representado en el Congreso Nacional, en el Parlamento Centroamericano, en las alcaldías municipales, la democracia se queda a medio camino. Democracia es linda, pero la democracia la queremos con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres sin ninguna discriminación o como dice el párrafo antepenúltimo, sin ninguna excepción. ¿Por qué vamos a permitir una excepción? Y como dice un candidato a diputado, ¿por qué nos van a obligar a los hombres a llevar mujeres en la fórmula de candidatos a diputados? ¿Por qué no pueden llevar mujeres? ¿No nos hemos ganado los espacios con trabajo? Pregunto, nos hemos ganado los espacios con trabajo. Y le voy a decir algo, Renato. El Comité Central del Partido Nacional apoya totalmente las propuestas que hicimos ante el Comité Central. Aquí está el comunicado que el Comité Central emitió el día 25 de agosto en conferencia de prensa en la Casa del Partido, en donde aprueba totalmente la paridad y alternancia horizontal y vertical y que ninguna persona del mismo sexo vaya en forma consecutiva, ni horizontal, ni vertical. ¿Qué quiere decir esto? Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Yo pienso que llegó la hora de la verdad para las mujeres. Estamos aquí al frente. Gracias, Renato, por el espacio. Porque en realidad las mujeres tenemos que hablar, tenemos que representar al 52% de la población. Y aquí estamos mujeres. Tenemos esas 5.000 mujeres listas para las planillas, de candidatas a diputados, de candidatas a alcaldes. Y lo único que necesitamos las mujeres es oportunidades para demostrar que podemos gobernar al lado de los hombres, tomar decisiones al lado de los hombres. Nosotras, especialmente para el 52% de la población, tenemos mujeres, 200.000 mujeres en el país que son jefas de hogar. Tenemos 800.000 jóvenes a los cuales tenemos que proponerles y ser un partido diferente en estas elecciones, porque Honduras lo merece, porque las mujeres lo merecemos y porque la población está esperando un cambio. En los partidos políticos y en realidad ese cambio tiene que darse en esta nueva ley electoral, que es histórico y trascendental. Mujeres, nosotras hemos cumplido. Ustedes tienen que cumplir, estando listas para integrar esas planillas, porque lo que se dice es que no hay liderazgo de mujeres. Mujeres, sí hay liderazgo de mujeres. Lo que nos ha faltado, Renato, son las oportunidades para demostrar esos liderazgos. Bueno, muchas gracias, Flor Ordoñez. Su explicación ha sido amplia. Su explicación ha sido amplia. Solo tendría que añadir que cuando un alcalde delega, el vicealcalde o la vicealcaldesa pueden tener protagonismo. Claro, si es un alcalde que todo lo concentra, tiene de figura decorativa al vicealcalde. Al vicealcalde. A la municipalidad de San José del Potrero, en el departamento de Comayagua. Hoy la dama que estaba como vicealcalde, es la alcaldesa de ese municipio. En Nueva Armenia. En Nueva Armenia también, ¿verdad? Ahora, tendría que morirse el alcalde y no se trata de eso. Es eso. Y la mayor parte de los alcaldes no delegan, sino que concentran todo el poder. Pero bien, está planteado, está planteado, ¿por qué no están plenamente satisfechas las mujeres con el asunto este de la alternancia en las alcaldías? Solo a partir del primer regidor, pero partiendo de la vice, de la figura del vicealcalde. Y ellas quieren que no, que la alternancia sea a partir del alcalde. Que si es hombre, el primer regidor debe ser mujer. Y si es alcaldesa, el primer regidor debe ser hombre. Pero no a partir de la vicealcaldesa. Y la trenza horizontal en los diputados suplentes. Si el propietario es hombre, la suplente debe ser mujer. Si la mujer es la propietaria, el suplente debe ser hombre. Bueno, primero saludo a Jorge Calix. Jorge, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Renato. Un placer estar en su programa. Compartiendo escenas con todas estas bellas damas. Y saludo también a Mario Segura, el jefe de la bancada liberal y presidente de la Comisión de Reformas Electorales. El hombre que ha dirigido la construcción de este dictamen que ya se presentó en el Congreso. Y bueno, antes de que intervengan las otras damas, porque ya Flor Ordóñez nos ha hecho, ¿dónde radica el malestar de ellas? Que Mario nos diga francamente cómo quedó estos artículos que cita Flor. Creo que es el 75. Es el 75. El espíritu de ese artículo, diputado Segura. Buenos días. Sí, muy buenos días, Renato. Muy buenos días a las damas que hoy nos alegran esta mañana con su participación en este programa. Bueno, las compañeras que formaron parte de la Comisión, ahí en el honor de la doctora Chérez y Johanna, saben que este fue un tema ampliamente discutido. Mario, Mario, vamos a corregir ahí un pequeñito problema con el teléfono. Al comienzo todo estaba bien, pero creo que nos quedamos sin la llamada telefónica. Pero no, pero el audio que escuchamos no es del teléfono. Ahora sí, Mario. Ahora sí, muy bien. Adelante. Le comentaba, Renato, que la comisión electoral que me tocó presidir fue muy amplia en el sentido de escuchar a la sociedad y escuchar también a la Asociación de Mujeres que están en política. Las escuchamos con un grupo que yo, Doña Dori Gutiérrez. De igual manera, el trabajo que ha hecho la compañera Aida Reyes, la abogada Leonor Johanna y la doctora Chérez, cuando defendiendo ese principio en la bancada, saben que se les dio todo el espacio necesario para que pudiéramos formar el debate. Al final, cuando no hubo un acuerdo, se decidió de que iban a haber votos particulares. Hay un voto particular del Partido Libre, del Partido Nacional, y hay votos particulares del Partido Liberal sobre ese tema que se iba a discutir en el pleno y que serían estas compañeras brillantes que ellas lo han manejado muy bien el tema y que lo expongan a la bancada. Indudablemente que ellas van a tener todo el apoyo de la bancada, de los votos del Congreso. Sabemos su liderazgo, sabemos la importancia de la mujer. Yo creo, Renato, que cabe recalcar lo que decía la compañera, que el problema es cuando un varón es alcalde a irle a la mujer que es vicealcalde. Ahora preguntemos qué sucede con lo contrario, que sería bueno también escuchar esas experiencias. Cuando una mujer es la alcaldesa, ¿qué sucede con el varón que es vicealcalde? Yo creo que es importantísimo escucharlo también porque van a ser de los temas que van a entrar en debate en el pleno del Congreso. Yo quiero manifestarle, Renato, que en la bancada liberal vamos a apoyar a la mayoría, a las mujeres, que sabemos que se merecen estos puestos. Pero de igual manera yo quiero hacer otra pregunta, y especialmente a la compañera del Partido Nacional. Me gustaría, Renato, que me digan cuándo una mujer ha sido ministra de Defensa. ¿Cuándo una mujer ha sido ministra de la SAC? De igual manera como están pidiendo inclusión en la política, hay que pedirla también en el gobierno. Bueno, tenemos mujeres exitosas, pero no solo le podemos darle el Patronato Nacional de la Infancia a la mujer, darle la info a la mujer o darle otras instituciones que vienen un poco apegadas a su género. También las mujeres tienen que exigir que en el Ejecutivo existan mujeres. Entonces, Mario, el Partido Liberal emitió un voto particular sobre este tema. Creo que no tiene respuesta. Siempre hay problemas en el paraíso. El Partido Nacional también emitió un voto particular. Sí, el Partido Nacional emitió voto particular. Un voto particular. Libre y... Libre también emitió voto particular. ¿Qué dice ese voto particular? ¿Perdón, Doris? Hay que saber qué liga. ¿Qué dice ese voto particular? Correcto, ya vamos a hacer esa pregunta. Sí. ¿Quién otro emitió voto particular? Solo los tres. Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. El Pino también. Bueno, pero yo no sé por qué. El Pino también. El Pino también. Pero hay diputados hombres que han votado a favor. A favor de nosotras. Yo tengo que decir que realmente donde hemos sentido la resistencia ha sido en los diputados del Partido Nacional. Con el perdón que me merecen. Pero estamos en plática y construyendo consenso. Y yo la quiero felicitar a ella porque yo sé la lucha que ellas están dando. Han logrado el apoyo del Comité Central. Pero bueno, los diputados son otros, ¿verdad? Y no siempre los diputados siguen las líneas de partido en todos los partidos. No digo que son los de ustedes. Por eso me extraña, yo digo. Entonces, ¿sabe por qué emitir? O sea, si un partido de los tres mayoritarios emite voto particular a favor de ese decreto, así como va, no tenemos mayoría calificada. Entonces, nosotros necesitamos que para cambiar esa palabrita, porque es una palabra la que hay que cambiar, decir que debe empezar a partir del alcalde. Y decir, y decir y reconocer que por primera vez tenemos una ley electoral con enfoque transversal de género. Desde los primeros artículos se habla de la paridad, se habla de la queda de género, pero hicieron las del pato con el tema de la corporación municipal. ¿Por qué? Porque nosotras, las mujeres, necesitamos poder local. Yo fui regidora municipal. Y las regidurías y las alcaldías, yo diría que en la solución de los problemas de la gente juegan un papel más clave que el mismo Congreso Nacional. ¿Por qué razón? Porque uno como regidor o como alcalde o como dice alcalde, está más cerca de la gente, porque está concentrado en un municipio. Y entonces, imagínese con esta barbaridad, lo que van a quedar son vicealcaldesas posiblemente, posiblemente, y no vamos a tener regidoras. Y el vicealcalde, como usted muy bien lo ha dicho, se repite la cuestión doméstica. O sea, la mujer le va a ayudar a poner la mesa, a hacer la comida, a ir a comprar las piñatas para el día del niño. En ese plan están, no todas las vicealcaldesas, no digo que todas, porque sé que algunas les han dado algún poder los alcaldes. Pero estamos dependiendo de que el alcalde quiera. Delegue. Mientras que el regidor es un legislador municipal, y el regidor casi tiene la misma línea del alcalde, lo único que el alcalde es el que administra, tiene más funciones administrativas. Entonces, para terminar, nuestra pelea, que no es de ahorita, hace 20 años andamos en esto. Así es. En toda la historia del mundo, las mujeres diputadas de Honduras nos tomamos el Congreso Nacional en 1998, hace 22 años que andamos en esto. La primera ley de cuotas fue el año cuando estaba Pineda Ponce, 2001, la primera ley de cuotas. El 2000, el 30%. Entonces, no puede ser que ahora hagamos una ley donde declarativamente esté excelente. Tenemos dos mujeres en el Consejo Nacional Electoral, otras compañeras en el Tribunal de Justicia, qué bueno. Pero si vamos al final, a dejar a las mujeres solamente en los cargos que queremos y que no tengamos real poder municipal, entonces de nada sirven todas estas declaraciones. Honorina. Bueno, es que primero recordar a la población y por supuesto a todas las diputadas y diputados que los derechos de las mujeres también son derechos humanos y en ese sentido, por supuesto, lo que son los derechos políticos. Todo el mundo recuerda el Día de la Mujer porque es también el año en el que se decretó el derecho al voto, o sea, elegir y hacer electas por parte de las mujeres. Eso debe ser un reconocimiento de nosotras, aquellas mujeres que han tenido una lucha sufragista, pero es un movimiento de mujeres que ha luchado por derechos en general de las mujeres. Partir de reconocer, como dijo Doris, que esta ley del Consejo Nacional Electoral incluye muchos y varios aspectos que tienen que ver con derechos humanos de nosotras. Y en ese sentido, por ejemplo, está lo que tiene que ver con capacitación, está lo que tiene que ver con las políticas de equidad de género que deben tener los partidos políticos. Está lo que tiene que tener también el Tribunal, este Consejo Nacional Electoral, una unidad de equidad de género. Está lo que tiene que ver con la paridad y alternancia, lo que tiene que ver con financiamiento. Bueno, bien, eso nos resulta favorable a las mujeres, pero además es importante que cada partido político en esas políticas de equidad de género incluya mecanismos que faciliten realmente la participación política de las mujeres. porque miren, no saben decir, tienen que tener capacidad, no es que a las mujeres les da miedo, no es que las mujeres no quieren, no, las mujeres no es que no quieren. Lo que sucede es que nadie se va a encargar de los hijos y las hijas, de asiar, de estar pendiente del esposo, de la pareja. Entonces hay una serie de situaciones y condiciones que limitan la participación política de las mujeres. Sobre todo eso vamos a hablar, Norina, pero salgamos, salgamos de este puntito, porque yo ahora lo tengo claro, a mí me extrañaba que me dijeran que el Partido Liberal emitió voto particular sobre ese tema, que el Partido Libre emitió voto particular, ¿quién otro emitió voto particular? El Pino. Pino, Liberal, Libre Nacional. La UD también. Bueno, yo digo, pero si son ellos, perdón, 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 Doris, perdón, 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 concentrémonos para que, si lo pudieron hacer ahí, en la elaboración del dictamen, ¿por qué emitieron voto particular? Dice Doris, miren, y yo no quiero entrar en una polémica aquí entre nacionalistas, libres y liberales, porque nos importa que ustedes logren sus objetivos, pero que al final es el Partido Nacional, dice Doris, que se opuso a la redacción del dictamen, tal como ustedes lo proponen. Pero, pero dejemos que los diputados nos expliquen, miren, vamos a hacer una mecánica, hoy las mujeres van a hablar más aquí, porque la verdad que ellas vienen a exigir lo que ya han escuchado a Flor Ordoñez, y los, los, los hombres que tenemos hoy de invitados, está Jorge, Calix, está Mario Segura, también está Toño Rivera al teléfono, quiere participar, van a tener más brevedad para que ustedes expongan más la temática de este asunto, y quizás el frente a frente de hoy ayude a concienciar entre los diputados al momento del debate, que la redacción quede en función de lo que ustedes están exigiendo. Y también tengo dos damas que no han hablado, y que están en la redacción de TN5, Delmi Ordoñez y Carla Medal, que lo harán al regresar de la pausa comercial, en que vamos a escuchar a Jorge Calix, a Toño Rivera, y otra vez a Mario Segura, porque la emisión de ese voto particular, si la redacción pudo hacerse como ellas lo piden, ahora que están elaborando el dictamen, eso es lo que me extrañaba a mí. Vamos a la pausa y volvemos. De inmediato nos trasladamos a nuestras redes sociales a dar lectura a sus comentarios, sus sugerencias y preguntas. Marit Arauz, exigimos paridad y alternancia de forma horizontal y vertical, con responsabilidad en todos los cargos de elección popular y autoridades de partido. Que la Constitución de la República, en su artículo 59, establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, declarándose punible toda discriminación por motivo de raza, sexo, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Marlon Melgar, una pregunta, ¿cuántas mujeres en el ámbito público podemos elegir en este momento? En mi mente solo tengo a Doris Gutiérrez, Uyapa Figueroa, exrectora de la UNAI, se me olvida el resto, ¿cómo las podemos elegir si no conocemos a ninguna? ¿Las elegimos de dedo? Pregunta. Víctor Euseda, realmente la mujer debe ganarse su lugar en los puestos públicos por capacidad, no por leyes de pseudoigualdad, ya que restringir un puesto por su sexo también es discriminación. Sí, a la inclusión de la mujer, no a la discriminación de sexo, igualdad de oportunidades significa que el puesto puede ser ocupado por cualquiera, independientemente de su sexo. Alias Sofía Cafati, excelente tema, más mujeres en la política, es lo que se necesita para una verdadera democracia. Andrés Toledo, ¿no sería mejor una ley que garantice igualdad de condiciones y oportunidades a la mujer y no obligar a llenar espacios? ¿Y qué pasó con la trenza de las mujeres? Es el tema de hoy en Frente a Frente. Muy bien, miren, ya habiendo sido informado de cómo están las cosas, yo sí voy a decir las cosas, ustedes las están diciendo como son, y yo voy también a reiterar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Y lo digo no con el pensamiento aquel del debate partidista tradicional, olvídense de eso. Ustedes han venido por algo aquí, porque están en desacuerdo cómo quedó redactado ese artículo 75 en el dictamen de la nueva ley electoral. Quieren ellas paridad y alternancia vertical y horizontal. Punto. En las alcaldías, en los diputados y en los cargos internos de los partidos también. Y en las autoridades de partido. Y en las autoridades de partido. Eso ya está ahí, está claro. Miren, lo que yo he escuchado aquí, y lo digo con la autorización de las tres damas, incluyendo a Flor Ordóñez, que está aquí, es que donde hay reticencia a esa paridad y alternancia vertical y horizontal es en el Partido Nacional. Ahí está el cuello de botella entre los hombres del Partido Nacional. Partido Liberal y Libre también. Ahí hay también reticencia. También, también. Bueno, vamos a escucharlos ahora. Ah, pero eso no me lo habían dicho. Partido Liberal y Libre también. No me lo habían dicho del Partido Nacional, pero si hay hombres reticentes en Libre, si hay hombres reticentes a estas conquistas de las mujeres en el Partido Liberal, también tenemos que decirlo. Así es. Ok, por eso me extraña esos votos particulares en este tema, porque Mario Segura dice que el Partido Liberal apoya totalmente a ustedes. Libre dice que apoya totalmente a ustedes. Voy a escuchar a Toño Rivera y le voy a pedir a los varones brevedad para que ellas participen más y ustedes solo aclaren cómo está el asunto. Toño, aquí nos ha quedado como un saborcito en la boca, que es a nivel del Partido Nacional donde está el cuello de botella en este asunto. Aunque Flor me dice que también hay reticencia entre liberales, hombres y libres también. Adelante, Toño. Muy buenos días, Renato. Buenos días igualmente a las distinguidas damas hoy en el foro Frente a Frente. Un placer saludarlas a todas y cada uno de ustedes. Y a Renato Álvarez y a todo el enorme auditorio. Renato, eso no es cierto. Mire, en primer lugar, el tema de paridad, es decir, que sea 50% hombres, 50% mujeres, en todos los cargos de elección popular, ustedes de partido, quedó en la ley. O sea que lo primero que tenemos que establecer es que la paridad está en todo. Planilla presidencial, diputados al Congreso, diputados al Parlamento, corporación municipal y autoridades de partido. Alternancia quedó en casi todo. Quedó en fórmula presidencial, diputados al Congreso, diputados al Parlamento, corporaciones municipales y autoridades de partido. El único problema que hay en estos momentos es en alternancia, en los suplentes y en las corporaciones municipales, porque, por ejemplo, para la libertad y refundación, la vicealcalde debe ser mujer como está actualmente. Es un concepto que va a desarrollar, me imagino, el diputado Cálix. Ahí hay diferencias de opiniones. Unos dicen que es mejor que el vicealcalde sea obligatoriamente mujer cuando el alcalde sea varón, y otros que no compartimos esa opinión. Creemos que debe tener libertad el alcalde de poner el vicealcalde hombre o mujer. Y sí estaríamos de acuerdo con Flor Ordoñez, que el primer regidor puede ser de diferentes sexos que el alcalde, no que el vicealcalde. O sea que si el alcalde varón, independientemente de quien sea vicealcalde, el primer regidor puede ser mujer. En eso no hay problema. Entonces, donde hay discrepancia, y no solamente del Partido Nacional, Renato, sino también del libre y liberal, es que consideramos en la comisión de dictamen de que el diputado suplente puede escoger libremente su propietario. Es decir... Pueda escoger su suplente, su fórmula, su compañero o su compañera, que perfectamente bien puede ser mujer. Si un diputado varón quiere llevar a una diputada mujer su suplente, extraordinario y bienvenido. Y si el diputado mujer quiere llevar a un suplente varón, extraordinario y bienvenido, pero que no sea obligatorio. Que sí se permita la obligación de tener la mitad de los suplentes varones y la mitad de los suplentes mujeres, pero no en forma alterna. Puede ser alterna o no puede ser alterna. Que cada movimiento lo designe. Por ejemplo, en el departamento de Cortés, si hay 20 suplentes, 10 varones y 10 mujeres, pero no necesariamente tiene que ir hombre-mujer, hombre-mujer o mujer-hombre-mujer o hombre. Entonces, al final, la comisión del dictamen, Renato, por unanimidad determinó los 15 votos a favor de todo el dictamen, con voto particular de los partidos llamados minoritarios, en cuanto a la deuda política y a unos otros temas. Y voto particular de mis compañeras, Leonor Osorio y Johanna Bermúdez, en esto de la alternancia, en cuanto a que sea horizontal y vertical. Y de libertad y refundación, en el sentido que las vicealcaldes deben de ser mujeres. Y de la doctora Chérez, del Partido Liberal, también en cuanto al horizontal y vertical. Yo sí quiero dejar bien claramente establecido, Renato, esa premisa que manifestaba Renato, que el problema se da en el Partido Nacional. Yo quiero aclarar contundentemente que los diputados de Libertad y Refundación y del Partido Liberal y de otros partidos estuvimos de acuerdo en que haya paridad en todos los niveles electivos, haya alternancia en todos los niveles electivos. Solamente los suplentes no, pues consideramos que el diputado o la diputada candidata a propietaria mujer puede escoger un que ahora... Imagínese usted, la diputada Johanna Bermúdez, el día de hoy de Francisco Morazán, tiene como suplente una mujer. Con esta nueva ley ya no puede llevar a una mujer la diputada Johanna Bermúdez. Y en ese sentido, solo en uno de los diez temas de mujeres es donde no hubo una informidad de criterios. Como partido, estamos reuniéndonos a ir a una reunión con el Comité Central, con el continuo de la reunión y vamos a seguir platicando del tema. Toño, pero sí, lo que yo no entiendo, lo que yo no entiendo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que haya alternancia entre los diputados suplentes? Tal como en los propietarios. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? En las mujeres que nos supletan nada más, ¿por eso? ¿Pero por qué? Porque las corporaciones municipales las podemos dejar como quieran. Ok, pero me pregunto, Toño, me pregunto, me pregunto, si la alternancia y paridad está en todo, vamos a ver, Toño no me está escuchando. Toño, yo digo, si la alternancia y paridad está en todo esto, si prácticamente se les ha aprobado casi todo, ¿por cuál es la reticencia en los suplentes como diputados? Es lo que no entiendo, ¿cuál es la reticencia para la alternancia o la trenza hombre-mujer, mujer-hombre en la suplencia de los diputados? Es lo que no entiendo. No, Renato, no es resistencia, lo que pasa es que muchos compañeros diputados de todos los partidos políticos hemos coincidido que no puede haber obligatoriedad. Sí debe haber paridad. La mitad de las fórmulas departamentales deben de ser suplentes. Sin embargo, que la diputada mujer tenga la libertad de escoger. Si ella quiere ver a una mujer, quiere llevar a un varón, quiere llevar a un varón. Igualmente, el diputado varón. Si quiere llevar a un varón, quiere llevar a una mujer, quiere llevar a una mujer. Eso lo estamos analizando a título de partido. En el dictamen, y todos los que no sabemos el dictamen lo saben, no hubo ese tipo de resistencia de los diputados de Libertad y Refundación, Liberal, y de los demás partidos políticos. Entonces, yo creo que el Partido Nacional de Honduras, por ejemplo, Renato, quien le dio el derecho al voto a la mujer allá en 1954, quien dio que sea 40% primero la paridad, luego llegar al 50%, que fue el partido político que llevó primero una mujer alcaldesa en la capital de la República, que fue el primero que tuvo una candidata a la presidencia de la República como será Alba Nora Gunnar en el mejor caso. Hemos sido un partido de avanzada y lo seguiremos haciendo. Y me alegra de ver a Flora Ordóñez ahí peleando por los derechos de la mujer. Y hemos accedido en un 99%. Correcto, Toño. Lo que aquí nadie entiende, yo soy uno que no entiende, porque esa discrecionalidad en las suplencias de diputados, que si la mujer quiere llevar de suplente un hombre o una mujer que quede en su criterio definirlo, porque no quede en la ley. Claro, ¿por qué no quede en la ley? Yo no sé qué pierden, francamente se los digo, yo no sé qué pierden en que haya esa alternancia en las suplencias para diputados. Mujer, hombre, hombre, mujer. No entiendo. Cuando Renato Álvarez empezó el programa y Renato Álvarez empezó a leer el artículo 75, decía Renato, creo que hasta este punto no hay ningún problema. El problema es las corporaciones municipales, el propio Renato Álvarez no vio ningún problema en la redacción original de los diputados del Parlamento. Pero cuando vine al CET, cuando vine al CET, ellas me dijeron, mire, y tenemos otro problema también, dice, en las suplencias. Ellas me lo dijeron, yo no lo sabía, y como aquí muchas veces redactan leyes omitiendo cosas para después decir, no, pero ahí estaba en la ley, yo, bueno, que siga Toño en la línea, que siga Toño en la línea, lo que pasa es que tengo también a otras personas invitadas que no han participado, está Carla Medal, y Delmi, está también, pero necesitamos que hablen los de los partidos. A Delmi Ordóñez, que ya van a participar, solo escuchemos, solo escuchemos a Jorge Cálix, a Jorge Cálix, porque aquí no acabamos de entender ese asunto de las suplencias entre, de los diputados, ¿por qué ahí están dejando a discrecionalidad del propietario que elija si quiere ser hombre o si quiere ser mujer y no queda ya la obligatoriedad en la ley para luego no andar con este tipo de problemas? Adelante, Jorge. Buenos días, Renato, gracias nuevamente, un placer estar con usted en su programa, discutiendo ese tema que verdaderamente es tan importante. Antes de comenzar, tengo que decirle que nosotros, Libre, somos un partido que nos hemos declarado feministas, feministas y un partido antipatriarcal. ¿Por qué quiero aclarar esto? Quiero aclararlo porque lo que hoy se está discutiendo, lo que hoy se ha logrado, que ha sido muchísimo, Renato, no me va a dejar mentir, doña Doris, en tema de avance en la paridad en los derechos de la mujer, nosotros lo venimos practicando desde la elección de 2017. Nosotros tuvimos y fuimos el único partido que fue elección primaria con paridad y alternancia en el 2017, el único de los tres que participamos en las elecciones primarias de 2017, el único partido que practicó la paridad y la alternancia en los cargos internos, es decir, en la coordinación nacional del partido. Ya no hablo de los cargos de elección popular, sino que los cargos de coordinación nacional, en las autoridades de partido. Hoy, esas cosas que nosotros practicamos en el 2017, se han contemplado en la ley desde el inicio. Paridad, alternancia, paridad, alternancia. Si el candidato a presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, por poner un ejemplo, es un hombre, la vicepresidenta deberá ser mujer. Y si es al revés, si la candidata a presidente es una mujer, el vicepresidente deberá ser un hombre. y todos los demás cargos se van a intercalar hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, en todos los cargos internos a escoger en esta elección. Eso es una novedad. Lo mismo pasa con la alternancia en el nivel de diputados desde la casilla 1. Esto ya lo decía la ley, Renato, pero el tribunal, el otrora Tribunal Supremo Electoral, se sacó una resolución que violentaba la misma ley, donde decía que la trenza, lo que conocemos como trenza o la alternancia, comenzaba en el caso de Francisco Morazán a partir de la casilla 5. Entonces, los primeros cuatro hombres eran, los primeros cinco cargos eran de hombres y de ahí en adelante mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Nosotros lo venimos practicando así desde 2017 y hoy ha quedado claro que desde la casilla 1 hay alternancia y que debe haber paridad, claro, en propietarios y que debe haber paridad en el caso de los suplentes que no existía antes tampoco. Con el tema de las... Pero ¿por qué no alternancia también? Pero ¿por qué no alternancia también en los suplentes? Bueno, mire, la verdad, cuando lo discutimos a la hora de hacerlo en la ley, de escribir estas cuestiones en la ley, el asunto, voy a ser totalmente sincero con usted, no salió el tema de la alternancia para suplentes. Dijimos que teníamos que tener la mitad de cargos porque del artículo 1 de la ley se está hablando de la paridad y que en un departamento en donde el número a elegir, el número de cargos a elegir, es impar, la diferencia entre hombre y mujer no debe ser superior a uno. Pero no queda... Jorge, se lo digo con toda sinceridad, no queda claro eso, no queda claro eso que está diciendo usted, ¿por qué sí en los propietarios y por qué no alternancia en los suplentes? Aquí, todas pujaron cuando usted dio la respuesta. No tienen claro por qué no hay alternancia en los suplentes, así como en los propietarios. Nadie de las mujeres presenta lo tiene claro. Hay algo que no estamos discutiendo también aquí, que el asunto, todo este asunto, que nosotros estamos hoy discutiendo con el tema de la mujer, que por supuesto nosotros lo reconocemos como partido y somos feministas, nosotros estamos a favor, bueno, nuestro voto particular es porque no se respeta la alternancia en el nivel, en la corporación municipal, es porque nosotros queremos que se respete, que no dejarlo a discreción, ese es nuestro voto particular, así como lo ha manifestado en las alcaldías. La compañera, exacto, ahí está nuestro voto particular, porque no se respeta la paridad, ojo con eso, no se respeta la paridad, alcalde y vicealcalde del mismo sexo, alcalde y vicealcalde del mismo sexo, eso a nosotros no nos parece. Le voy a decir que es lo que nos está diciendo en este programa, Renato, que tenemos que decirlo firmemente, claro, y lo digo con todo respeto, lo que nos está diciendo aquí es que hay una campaña del Comité Central en contra del contrincante político del Comité Central que en este caso está en el Congreso Nacional. Esa es una realidad, porque usted ve que no están pidiendo paridad ni alternancia en los ministerios. El ministro de Seguridad es hombre, el ministro de Defensa es hombre, el ministro de la Presidencia es hombre, el ministro de Seis es hombre, y puedo seguir así viendo todos los ministerios y solo se me ocurre en este momento la ministra de Salud como mujer, el ministro de Educación es hombre, el ministro de Cerna es hombre, el ministro de Energía es hombre, el ministro de Incep es hombre, y no están pidiendo tampoco que lleven a una viceministra de mujer, y eso no requiere ni siquiera reforma en la ley, simplemente una voluntad política. Aquí el asunto está en que hay una pugna, una división interna del Partido Nacional y están llevando estas cuestiones que se pudieron perfectamente discutir, con anterioridad, pero que ahora lo traen como ya con un plan, con una agenda oculta. Nosotros por supuesto debemos de estar dispuestos como Congreso, con el caso de Libre, como partido, a escuchar las exigencias de las mujeres y responder a cada una de ellas, pero Renato, como les digo, nadie había dicho absolutamente nada de estos temas, nadie había presentado formalmente una petición sobre esto hasta que las pugnas internas del Partido Nacional llevaron este tema de esta forma, insisto, dirigiendo todos los misiles al Congreso sin decir en este momento, sin pedirle al Ejecutivo que elimine a todos los hombres que están en los ministerios y ponga la mitad de las mujeres como debería de ser y sin decirle también que ponga diseministra mujeres en los ministerios donde hay hombres. Jorge, le voy a decir porque yo estoy canalizando todas las reacciones de las damas aquí y todavía no entienden y dicen que usted no ha respondido a la pregunta ¿por qué no la alternancia también en los diputados suplentes? Y en Corporación Humanas y tal tampoco. Pero a ver, en este momento Renato, pueblo hondureño, las mujeres, lo que estamos demandando las mujeres es esto que se está tratando en la nueva ley electoral o la ley del Consejo Nacional Electoral. Pero, por ejemplo, como mujer del movimiento de mujeres, como mujer política, nosotras venimos hace más de 30 años consecutivamente luchando para que las mujeres puedan estar en los espacios de toma de decisiones. No solamente estamos hablando de esto, en este momento estamos tratando y no queremos con todo respeto que se desvíen porque el tema central es específicamente lo que va contenido en estas corporaciones municipales y las suplencias de las diputaciones. Ese es el puntito y ellas no entienden, han escuchado a Jorge y no entienden porque dice Jorge no llega a la verdadera respuesta, ¿por qué? ¿por qué hay tanta reticencia para la alternancia en las suplencias de los diputados? No, y a mí me preocupa lo que dice mi buen amigo y es compañero de aulas universitarias Jorgito porque sí me deja aterrada con lo que dijo de las corporaciones municipales porque para nosotras la figura del alcalde y vicealcalde es la misma cosa porque la vicealcalde o el vicealcalde no participa si el alcalde no le da participación, no tiene derecho a voto entonces ¿cómo me va a decir a mí que si el alcalde es hombre por fuerza la vicealcaldesa tiene que ser mujer? Ahí nosotras nos flexibilizamos y le damos chance al alcalde para que diga bueno quiero llevarle una mujer ¿por qué? porque queremos regidoras las regidoras son las legisladoras municipales vaya miren cómo están esas alcaldías ahora llenas de regidores y tal vez una regidora sale allá en la última posición ¿por qué razón? y tienen a todas las mujeres de vicealcaldesas claro que sí pero la vicealcaldesa ejerce si el alcalde es sustituta si el alcalde quiere la toma en cuenta y si no la ningunea o la puede hacerlo por la gana voy a aclarar el punto que dice mi buena amiga Doris Gutiérrez a quien le mando un abrazo para hacerlo nuestro voto particular es para que exista paridad y alternancia por supuesto pero nosotros lo que queremos para que quede claro doña Doris porque para empezar pensamos que es un retroceso eliminar la paridad en ese nivel así lo pensamos pero creemos que el primer regidor el sexo del primer regidor lo debe de determinar el sexo del alcalde eso se lo debe ese es nuestro voto particular y lo podemos defender aquí y en la chica pero no en la suplencia de los diputados nuevamente en el tema de la suplencia nadie absolutamente nadie hizo un comentario sobre este tema mientras lo estábamos discutiendo pero si lo quieren presentar somos un partido feminista somos un partido feminista no tenemos problemas con esos asuntos ahí hace un movimiento de izquierda a derecha la diputada Leonor Osorio que ya va a intervenir pero antes quiero escuchar a Carla Medalli y a Adelmi Ordóñez sobre este puntito clave creo que la discordia bueno la discordia sigue mientras no se redacta de otra manera en las municipalidades y ellas han venido aquí a decirnos Renato me dicen y en las suplencias no quieren respetar la alternancia me dicen y lo que estoy escuchando yo es que en efecto así es que hay reticencia en la alternancia para las diputaciones suplentes eso lo estoy escuchando aquí lo estoy escuchando ya vamos a ir con Mario Segura también adelante Delmi Ordóñez y luego Carla Medall muchísimas gracias Renato de hecho pues la paridad impacta en la vida de todos en la construcción de leyes que vayan en beneficio de todos y de todas y yo voy a voy a corregir a mi compañero Jorge Calix porque no es desde el 2017 en el caso del Partido Libertad y Refundación es el primer partido que en sus estatutos estableció cuando creamos el partido en el 2012 la paridad del 50% en todos los niveles electivos y en la en esas elecciones del 2013 nosotros y nosotras cumplimos como partido en las elecciones internas ese proceso así es que y en el marco de tuvimos una reunión con la bancada del Partido Libertad y Refundación el 26 de agosto con la bancada y la coordinación si bien es cierto es en el marco de la socialización de la política feminista de igualdad de oportunidades y equidad de género en la que hubo un compromiso por parte de la bancada para apoyar la ley electoral y ahí ayer justamente que estábamos en reunión con la diputada Aida Reyes que es la representante en esta en esta comisión y el diputado Samuel Madrid a quienes saludamos en esta mañana confirmaron que ellos evidentemente emitieron voto particular en el tema de las alcaldías que es el que viene ahorita a discusión y le voy a pedir a Carlitos Andino que me muestre una gráfica en base a la cual porque creo que es importante que nos vayamos también en base a las evidencias que tenemos para que los diputados y las diputadas entiendan por qué este movimiento ha venido acá es la siguiente gráfica Carlitos donde vamos a ver cuál ha sido el comportamiento en el tema de las municipalidades y es que es importante aquí el tema de la discordia es el artículo 75 donde estamos diciendo que queremos ver cómo están las vicealcaldías y ahí podemos ver en esta gráfica que en el caso de las alcaldías hombres tenemos 93% de hombres en las alcaldías de 298 municipios y en las mujeres tenemos el 7.4% de representación y aquí estamos abajo del promedio que tiene América Latina que es el 15.5% estamos sólo arriba de Guatemala Perú y Ecuador en este sentido en las alcaldías y este es un reto que tenemos y creo que es la oportunidad que tenemos de enmendarlo en el caso de las regidurías el comportamiento es la misma y ahí van a ver ustedes que en las vicealcaldías que es la línea gris las punteaditas tenemos el 90 pues cambia el 93% son son vicealcaldesas son vicealcaldesas porque ahí está la y pero ya hemos visto el comportamiento de las alcaldías de las alcaldes de las vicealcaldesas y tenemos dos de 298 y hay que matar al alcalde las ocupan de relleno las ocupan de relleno entonces y vemos versus cómo están las vicealcaldías de hombres y de mujeres pero qué pasa con las corporaciones municipales y es por eso que se está solicitando que en la redacción el sexo opuesto sea del alcalde independientemente de cómo esté la vicealcaldía puede ser mujer puede ser varón pero que no sea el determinante la vicealcaldía porque entonces aquí cambia el papel y entonces en regidores tenemos el 75% hombres y el 25% mujeres y esa brecha es la que queremos eliminar entendiendo que esa es la brecha entre de la igualdad y esa es la gráfica que traemos por eso a colación para que entendamos el por qué en la génesis de esta discusión de las corporaciones municipales y el por qué el cambio en esa palabra que el sexo no dependa del vicealcaldía sino de el alcalde esa es como la explicación que podemos dar para la corrección de esto ¿qué pasa? y aquí estamos entendiendo en todos los sentidos pues en el caso de las diputaciones estamos en un 21% abajo igual del promedio en América Latina que anda en 28% y en el caso de los ministerios en el caso del poder ejecutivo igual estamos aplazados estamos en 26% y estamos hablando miren ha habido siempre reticencia fuimos parte del comité del comité de dictamen en el 2012 y entendiendo que los partidos políticos ya tenían los y no los partidos políticos es más los movimientos dentro de los partidos políticos en el 2012 ya tenían compromisos y fue por eso que no aprobamos el 50% en aquel momento sino que el 40% entendemos que la lucha es titánica en el Congreso Nacional y ahora hay que rifarnos también con los votos pero si en este caso en las reuniones que hemos sostenido con nuestra bancada esté el apoyo pero si solicitar ese cambio de que el seco sea del alcalde y no del vicealcalde muchas gracias muchas gracias Delmi Delmi Ordóñez alguien me puede decir francamente todas hablan con franqueza pero como yo tengo más confianza con Dori Dori la conozco hace como 50 y tantos años ¿Cuál es la reticencia? pero en pocas palabras Dori ¿Cuál es la reticencia con la alternancia en la suplencia de los diputados? Usted ha de saber ¿Cuál es el rollo ahí? No el rollo es que realmente no quieren darla ¿Pero por qué? Debe haber una causa Pues la causa es porque siempre subsiste cierta concepción de machismo ¿Usted cree que sea por machismo? Los hijos de nosotros porque todos ellos los parimos nosotros Pero si aprueban la alternancia en los propietarios ¿Por qué no en los suplentes? Sí, precisamente Bueno, ahí hay algunas cuestiones que han dicho de tipo personal por ejemplo que la suplente tiene que andar mucho tiempo con el propietario y que a veces eso le genera problemas a la familia porque dicen bueno, es cierto la política es 24-7 entonces sobre todo en campaña electoral pero esas ya son cuestiones de tipo personal no podemos nosotros entrar en el campo personal sino que tenemos que entrar en el campo de los derechos humanos de la igualdad y de la justicia Permítame, Doris que intervenga también Carla Medal ¿Qué decía usted? No, a Carlita digo que Ok, adelante Carla Gracias Renato un saludo a la población hondureña nuevamente antes solo para aclarar Renato que acá no nos ha impulsado alguna pugna o disputa entre partidos políticos por el contrario lo que nos ha impulsado el día de hoy Renato y yo creo que esto es un frente a frente histórico Renato porque acá vemos representantes de todos los partidos políticos emergentes y de los ya de antaños y lo que nos ha impulsado Renato y esta lucha nos ha impulsado los alrededor de 450 femicidios en los últimos años Renato aunado a ello hay otras cifras importantes que creo pertinente anunciar el día de hoy en este espacio y es que según los hallazgos del informe latino barómetro del año 2018 un 75% de la población hondureña considera que en Honduras se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio 75% la confianza en el poder judicial es de apenas el 25% en el poder ejecutivo del 25% la confianza en el Congreso Nacional es de apenas el 21% y en los partidos políticos es de apenas el 13% Renato aunado a ello en las últimas elecciones electorales tuvimos un abstencionismo alrededor del 45% de la población es decir que alrededor del 50% de la población no salió a votar porque no habían candidatos o candidatas que les motivaran a ir a ejercer el sufragio y lamentablemente en los últimos días se nos ha informado que la intención del no voto ha aumentado al 60% Renato en la medida que los mismos politiqueros continúen aplicando para cargos de elección popular nos vamos a continuar preguntando a donde está el dinero aprobado para combatir los femicidios a donde hay espacio en la junta directiva del congreso para legislar a favor del 52% de la población representado en las mujeres en el país nos vamos a continuar preguntando que han hecho con el presupuesto general de la república aprobado en el congreso donde lamentablemente se chantajea hombres para que voten por él esas son las cosas que nos han motivado a estar aquí el día de hoy yo debo de dar un aplauso a las mujeres representantes en la comisión de dictamen porque me imagino que no fue fácil y para el caso la doctora Norma Dinora Brooks ha librado una lucha admirable exigiendo la representación de las mujeres también tenemos contrapropuestas si nos dicen por ejemplo que no están de acuerdo con la alternancia en la suplencia bueno entonces incluyamos el 50% en la suplencia independientemente si es alterna o no tenemos otra contrapropuesta para el caso en las alcaldías municipales como bien ya decían todas las compañeras que me antecedieron el día de hoy Renato que importante es tener a mujeres en la toma de decisiones con este instinto materno que no se continúen robando el dinero de la población hondureña entonces proponemos que de las 298 alcaldías el 50% sea representado por las mujeres que representamos el 52% de la población Renato esas son las cifras que nos han motivado el día de hoy por esas cifras es que hemos solicitado este espacio y que le pedimos a la población hondureña para que por favor por favor mujeres por favor caballeros estemos atentos a todos los votos que se en las próximas horas en el Congreso Nacional yo no tengo la menor duda que la bancada del Partido Liberal apoyará estas iniciativas no tengo la menor duda que las y los parlamentarios y parlamentarios con un corazón de servicio que piensan no solo en beneficios personales pero que piensan también en sus hijas y en sus madres y en sus esposas van a apoyar estas reformas Renato que no benefician a nadie más que al 52% de la población representado en las mujeres en nuestro país y para finalizar Renato para finalizar tenemos el tema del 15% y otra propuesta que hemos hecho como foro de mujeres de partidos políticos es que también se incluya una sanción en las reformas electorales para todos aquellos políticos que incumplen con este 15% en la práctica lamentablemente lo que ha sucedido es que bien o no dan el 10% el que actualmente corresponde o ese porcentaje es utilizado para bolsas de alimentos para piñatas que no son malas acciones Renato pero con eso no estamos contribuyendo a empoderar a las mujeres para que participemos a cargos de elección popular si hay mujeres en todo el país que queremos involucrarnos en cargos de elección popular lo que pasa es que por el machismo por los extremismos Renato es que no nos hemos invertido en crear condiciones igualitarias que nos permitan que más de la mitad de la población es decir el 52% de la población estemos también en todos estos espacios de toma de decisiones que beneficiarán en las grandes mayorías no lamentablemente como muchos politiqueros y malos funcionarios que están tomando decisiones que los benefician a ellos o a grupos reducidos de personas eso es lo que nos ha motivado el día de hoy muchas gracias Carla Medal tengo que ir a una pausa comercial veo como posibilidades de que las exigencias de ustedes para que el primer regidor se determine en función del sexo del alcalde se tome en cuenta donde no encuentro claridad ni voluntad es en las diputaciones suplentes pero vamos a escuchar a Mario vamos a escuchar a Mario segura que si han cumplido los hombres con el 15% de la deuda política para nosotras solo teníamos el 10% y en descargo de quien fue el primero que lo dijo que iba a subir al 15% fue el doctor Oliva Mauricio Oliva y él fue y yo se lo digo sinceramente yo tenía dudas porque dije yo esto no se aprecen y no cumplen yo tenía dudas y lo digo así francamente y por eso aplaudo porque en los primeros dictámenes porque como hay como cuatro dictámenes de estos todos estos son la ley electoral este es el que dejó lo ea este es el que el otro este es el otro y falta el otro la hemos leído todas ya el que queda en los primeros nos habían volado hasta el 10% así es y nosotros hicimos la lucha como foro aquí estamos miren nacionalistas liberales libres aquí nosotros no estamos defendiendo más que los derechos de las mujeres y por eso decimos nosotros unidas por Honduras no unidas por un partido político entonces si quiero quiero reiterar que cuando quieren tomar decisiones políticas las toman si no se habían quitado 10% lo habían quitado y un señor ahí un asesor que tienen decía que que eso ya estaba aprobado en otra ley cual que era parte de la ley de política limpia y va al 15 y si yo por eso digo reconozco que el primero que lo ofreció fue el doctor Oliva y que bueno todos lo apoyaron permítame ir a las pausas y le voy a pedir a todos nuestros panelistas con todo respeto que ya las intervenciones próximas a lo sumo de un minuto 45 segundos porque tenemos varias pausas comerciales pendientes y yo quiero que Mario Segura me haga un resumen de así rápido de al final como quedó la ley electoral el dictamen de la ley electoral las principales novedades de la ley electoral vamos a la pausa hemos llegado a un puntito un puntito clave del programa un puntito clave aquí Flor Ordóñez porque yo les decía en la pausa miren yo no he entendido la reticencia para la alternancia en las diputaciones pero ustedes no me lo han explicado bien a mi les digo y me dice Flor Renato ¿quiere que se lo explique bien? y me lo ha explicado bien ¿cuál es la causa que impide que los hombres o muchos hombres quizás no todos de los partidos políticos faciliten la exigencia de ellas para que haya alternancia hombre-mujer mujer-hombre en las diputaciones suplentes ella me lo va a decir yo le dije hombre explíqueme ¿cuál es la razón? ¿cuál es la causa? ¿qué es lo que defienden los hombres? ya estamos al aire ¿cuál es el problema ahí? bueno Renato yo quiero defender mi amado partido nacional no son todos no es la mayoría son algunos ya tenemos un consenso con la mayoría y mi partido nacional nos va a apoyar y confiamos en la decisión de nuestros candidatos de nuestros diputados en el Congreso Nacional lo que pasa que quieren ir hombre con hombre porque están reservando espacios del poder económico para que vayan con ellos y las mujeres ¿con quién vamos a ir? con las mujeres que no tenemos recursos eso no es igualdad de oportunidades queremos en realidad y el Comité Central nos apoya en este sentido y la mayoría de nuestros diputados varones y todas las mujeres con dos excepciones que no voy a mencionar pero estamos creando el consenso y yo estoy segura Renato que esas suplencias van a ir de forma alterna si el candidato a diputado es hombre va a ir una mujer porque yo sé que ellos confían en el trabajo de nosotras las mujeres y que van a quitar esas reservaciones que tienen para ir hombre con hombre y nos van a llevar a las mujeres porque somos trabajadoras trabajamos 24-7 nos damos a respetar y estoy más que segura que hoy estamos escribiendo historia Renato hoy estamos haciendo un llamado a la clase política tenemos que ser diferentes y sobre todo darle la igualdad de oportunidades a las mujeres que no lo hemos tenido voy a ver si comprendí bien quiere decir que algunos no todos algunos suplentes son el poder económico detrás del propietario y que muchas veces los propietarios reservan al poder económico la suplencia de las diputaciones para que cuando sean electos el poder económico se imponga y esté ahí legislando en el Congreso Nacional así es Renato y no son todos repito y recalco no son todos son algunos que son la minoría por lo menos en la bancada del Partido Nacional y me llama la atención porque Jorge Cali debía el tema de paridad y alternancia y especialmente en las suplencias para atacar el partido y desviarnos del tema Jorge Cali aquí estamos peleando por las suplencias y porque si es hombre lleven una mujer porque lo merece y porque lo trabaja no por cuota nos hemos ganado los espacios nos hemos ganado el derecho y es justicia que en esta vez el 52% de la población tenga igualdad de oportunidades y no nos vamos a cansar de decirlo Comité Central del Partido Nacional respalda totalmente la mayoría de los hombres lo respalda hay algunos que están reservando esos espacios pero les hacemos el llamado confiamos en su voto confiamos en que nos van a dar las oportunidades que se nos han negado por años Renato históricamente por años aquí está Doña Doris tenemos más de 20 años de andar en la lucha y quien conoce a Flor Ordóñez no la mandan a los medios no la mandan a capacitar porque entre menos debaten a esas es que queremos aquí estamos las mujeres con capacidad con dignidad con transparencia con rendición de cuenta estamos dando un paso al frente y aquí estamos las mujeres aquí estamos las mujeres de todos los partidos unidas unidas por Honduras porque Honduras lo merece y confiamos que son 101 diputados en el Congreso Nacional y son 27 diputadas mujeres confiamos en su voto le decimos a los varones y vamos a estar vigilantes Renato de que diputados varones nos apoyan para nosotras apoyarlos los que no nos apoyen lastimosamente tendrán su voto de castigo muchas gracias Flor muchas gracias la verdad que de todos los argumentos es el que más me convence de todos los argumentos es el que más me convence que algunos propietarios reservan las suplencias para quien financie la campaña porque el propósito de ese que financie la campaña es si gana el propietario obviamente gana el suplente y lograr sus objetivos económicos lo que sea ya siendo diputado ella puede estar equivocada no creo esta mujer se nota que es una mujer con experiencia y fogueada le creo ese argumento le creo el por qué esa reticencia a aprobar la alternancia en las diputaciones suplentes de los argumentos que he escuchado es el que hoy creo el suyo voy a la pausa y enseguida Leonor Osorio en este orden Jorge Calix que me imagino se dio por aludido y el diputado Mario Segura presidente de esa comisión de reformas electorales vamos de inmediato a nuestro twitter Roberto Díaz al cerro entiendo que esto se hace para evitar la discriminación de género pero cuidado los cargos no pueden hacerse por cuotas de género se deben hacer por méritos de lo contrario van a llenar cupos personas sin méritos solamente porque hacen falta alguien de determinado género el centro de estudios de la mujer en Honduras lo que se requiere para que en realidad las mujeres lleguen a los espacios de toma de decisiones es la igualdad en resultados o igualdad sustantiva eso implica que la alternancia no solo se da en las internas sino en las generales eso implica tener una fórmula que asegure que las mujeres lleguen Rafael Contreras Honduras es una república que elige funcionarios públicos de forma democrática si se quiere cambiar la historia debería ser por mérito no por género Ramón Cárcamo cada vez me convenzo de las que las ideologías nos atan mentalmente esta gran lucha en pro de los derechos electorales de la mujer encabezada por el principal partido político y huérfana de toda parafernalia de las organizaciones de derechos de mujeres que alguien me explique continuamos con frente a frente bueno miren bueno si alguno se da por aludido ni modo pero pero las damas aquí tienen descubierto la mecánica cuando dejan la discrecionalidad del propietario para que escoja al suplente el propietario dice si quiere la suplencia a este que me financie la campaña es decir el tema económico está de por medio no si es bueno pues llegó el momento para escuchar a los varones pero antes de los varones que leonor osorio nos haga su exposición y luego vamos con jorge cálix mario segura mario segura nunca vi siempre he visto lucha de mujeres por las conquistas pero nunca la vi tan unida sin importar la ideología nunca la vi tan unida sin importar la ideología aquí hay una cachureca que tiene maestrías y licenciaturas aquí a mi lado Flor Ordoñez siempre la han utilizado para formar cuadros pero nunca la visibilizan es que ha de haber un lado de izquierda en el partido nacional conservador centro el partido nacional como los republicanos han de tener un ladito de izquierda aquí tienen a Delmi Ordoñez yo nunca la he conocido como funcionaria pública perdón Flor Ordoñez primera vez que la miro aquí en el programa y y y me ha sorprendido gratamente por su pensamiento usted es usted es administradora de empresas yo soy administrador pública administrador pública y maestría en ciencias políticas maestría en ciencias políticas tengo formación en equidad de género formación en equidad de género y tengo formación en calidad total y formación en calidad total aquí con sus colegas mujeres defendiendo los derechos de las mujeres Leonor Osorio adelante buenos días Renato buenos días al pueblo hondureño y buenos días a esas mujeres valientes que tiene usted ahí en el foro mujeres que han hecho a un lado como usted lo decía sus ideologías políticas para poner en primer lugar los intereses de las mujeres en Honduras Renato gracias por la oportunidad porque yo sí le voy a contestar qué pasó con la famosa trenza Renato nosotros hemos estado desde el inicio de la discusión del dictamen de esta ley hace más de un año un proyecto de ley que remite el doctor Mauricio Oliva donde contempla la paridad y la alternancia Renato en todos los cargos de elección popular sin hacer excepción alguna todo durante todo este año mujeres que somos parte de la comisión la doctora Dinora Brutz la doctora Bermúdez y mi persona hemos defendido y hemos estado vigilantes que no se cambie este artículo para que no surjan intereses particulares como sucedió hasta en los últimos momentos Renato yo le puedo garantizar que durante este año ese artículo que usted acaba de leer el artículo 75 se mantuvo con paridad y alternancia y fue hasta hace un par de semanas donde por intereses de algunos compañeros diputados y Renato aquí no voy a permitir porque yo sí les he pedido en todas las discusiones a los compañeros diputados que sean honestos que sean transparentes a la hora de dar su posición en cuanto a paridad y alternancia porque discursos como el de Jorge Cali son muy bonitos pero vienen a lavarse las manos Renato cuando en realidad hay intereses de diferentes partidos políticos individuales de algunos diputados de eliminar la alternancia en los suplentes hace un par de semanas cuando se llevó a la mesa de discusión el tema de que se iba a agregar esta colita eliminando a los suplentes de la alternancia el presidente Segura a quien yo felicito por la forma en que dirigió todo este año las discusiones él dijo como parte de la democracia voy a pedir la opinión a cada uno de los que están aquí representados que representábamos a todos los partidos políticos Renato para que votemos para ver cómo va a quedar el dictamen y quiero decirle con mucha tristeza que sólo fueron tres votos obviamente de las mujeres que estábamos ahí en la comisión quienes estuvimos en contra de que se agregara esa colita luego los demás diputados dejaron clara su postura que estaban a favor de que se eliminaran los suplentes en la alternancia luego cuando tuvimos que firmar el dictamen como lo decía el presidente Segura todos firmamos el dictamen porque estamos a favor de la totalidad o de la mayoría de los artículos pero nuevamente la doctora Cherefan Bermúdez y yo quienes damos un voto razonado porque no estamos de acuerdo con el artículo 75 y quiero hacerle una aclaración el voto razonado de la doctora Bermúdez y mi persona fueron votos no en nombre de la bancada ni del partido porque nosotros como partido nacional hemos estado Renato en diferentes discusiones con este tema y en esto sí quiero reconocer al partido nacional que le ha dado los espacios de discusión al tema de paridad y alternancia nosotros como miembros de la comisión hemos estado informando a comité central cómo se está manejando este tema y hace un par de semanas el partido nacional dejó una postura muy clara a favor de la paridad y alternancia no podíamos hablar en ese momento en nombre de la bancada Renato de la bancada del partido nacional porque es un tema que aún el día de hoy sigue en la mesa de discusión hay muchos varones que están a favor así como hay otros varones que están en contra entonces dejamos claramente establecido que ese voto particular era en nombre personal de la doctora Bermúdez y el mío lo mismo sucedió con el partido liberal aquí con una excepción y por eso yo le digo yo sí voy a hablar con transparencia y se lo he pedido a mis compañeros diputados ¿sabe por qué Renato? porque para ganar votos en el discurso como el que acaba Jorge Calix dice apoyamos a las mujeres pero en la realidad no está sucediendo Renato entonces ¿qué sucede Renato? el partido liberal tiene un voto también particular en el dictamen de parte de la doctora pero el presidente Segura como representante de la bancada del partido liberal dejó claramente establecido que también era un voto personal porque ellos sí ya se habían reunido y ellos estaban a favor del dictamen tal como estaba en el caso de Libre ¿qué sucedió en el caso de Libre? Libre emite un voto particular donde realmente se exponen temas que no están dentro del dictamen y que probablemente están fuera de contexto y también emite un voto particular pero más bien me sorprende porque el voto particular de Libre con tema de paridad y alternancia está en contra de lo que nosotros estamos pidiendo porque ellos están pidiendo que la figura de la vicealcaldesa sea mujer y es lo que nosotros estamos luchando yo le explicaba a mi compañero Jorge Calix ahorita y a Delmi que nos acaba de hacer una exposición con una serie de gráficas Renato si usted ve esa gráfica ahí usted se confunde y usted dice no pero si hay mujeres y están participando pero nosotras le estamos apostando a una participación con toma de decisiones Renato no a una participación como figuras decorativas o que llenemos y subamos una estadística las vicealcaldesas no tienen voz y no tienen voto en las corporaciones municipales entonces como tenemos un montón de vicealcaldesas que vengo y le cuento también a Jorge Calix que son del partido nacional así como más diputadas hay electas en el congreso nacional del partido nacional que el partido nacional también tuvo una presidenta mujer y que también en este gobierno hay mujeres al frente de instituciones muy importantes como la secretaría de finanzas gobernación yo le puedo mencionar un montón de cargos pero al final ese no es el tema entonces Renato yo si le termino diciendo compañeros diputados sean honestos a la hora de dar su discurso no hemos tenido apoyo en su totalidad Renato de muchos diputados en el congreso de las diferentes bancadas y esta es una lucha que estamos emprendiendo prácticamente mujeres contra hombres a lo interno del partido nacional nosotros tenemos amplias discusiones porque si hay muchos compañeros que están a favor pero también hay otros que están en contra y como decía Flor probablemente hay algunos intereses personales Renato pero esos intereses no pueden pasar o no pueden ser mayor que los intereses de más del 51% de la población de Honduras perdón que somos mujeres así que yo les hago más bien un llamado a los diputados que hagan a un lado sus intereses y que no utilicen la lucha de las mujeres para ganar votos porque sabe que no podemos engañar Renato en el pleno del congreso se va a ver si realmente van a apoyar a las mujeres o no entonces hoy mediante una publicación en una red social en un programa de televisión podrán decir si apoyamos y mi partido lo apoya pero en realidad no es así Renato no es así la comisión de dictamen quedamos 13 contra 3 porque el voto de la representante del libre no lo puedo tomar porque más bien está en contra de lo que las mujeres estamos pidiendo así que fuimos 13 votos contra 3 usted se preguntaba y por qué en el dictamen no quedó entonces si al principio mire Renato mire Renato cómo confunden los discursos al principio aparecieron diciendo no pero si nosotros vamos a apoyar y la bancada en pleno va a apoyar entonces su pregunta fue y entonces porque en el dictamen no quedó los partidos minoritarios Renato dieron voto particular pero únicamente en el tema del financiamiento de los partidos políticos yo todavía no tengo no he podido leer el voto particular que emitió el pino así que no no estoy segura todavía pero el resto de los partidos políticos Renato el único voto diferido que dieron fue en el tema del financiamiento así que Renato mire gracias por darme la oportunidad ¿sabe por qué? porque no vamos a permitir que algunos hombres o algunos partidos políticos utilicen la lucha de las mujeres para ganar votos porque no es así y eso lo podrán hacer de aquí al miércoles o jueves que lleguemos a la discusión pero en el pleno del Congreso Nacional nos vamos a dar cuenta realmente quién apoyaba el tema de paridad y alternancia en ese sentido yo le quiero decir las mujeres nos hemos unido Renato creo que es tiempo de que le demos esa oportunidad porque como decía Flor hay muchas mujeres que probablemente están invisibilizadas y hoy el discurso de muchos hombres es que no pueden llenar planillas porque no hay muchas mujeres que quieren participar creo que ese discurso ya no les queda porque hay muchas mujeres ahí Renato haciendo fila esperando una oportunidad que puedan ser incluidas en una planilla hay muchas mujeres en los gobiernos locales que quieren estar al frente de sus municipalidades para hacer cambios y no se están dando las oportunidades porque si usted viene y me va a dar un espacio a mí pero me va a poner cinco hombres adelante cuando yo sé Renato que las posiciones influyen mucho en la toma de decisiones o a la hora de elegir obviamente me voy a sentir en desventaja y voy a decir no mejor no voy porque probablemente estos hombres me van a aplastar si me están poniendo cinco hombres al frente entonces Renato yo sí quiero de verdad que esta lucha sea sin hipocresías que dejemos de estar diciendo apoyamos a las mujeres cuando no lo están haciendo y dejar claro ante la opinión del pueblo hondureño el voto de las mujeres del partido nacional en esa comisión fueron votos individuales porque a lo interno de la bancada del partido nacional seguimos en una discusión no hemos tomado decisiones pero el partido nacional el comité central ya se pronunció Renato y más bien ¿sabe qué? empiezo a creer que la posición del libre que cambia en el último momento fue provocada por este comunicado que hizo el partido nacional nosotros nos sentimos totalmente respaldadas por el comité Renato y solo termino diciendo voy a hacer un llamado a los diputados de todas las bancadas y especialmente a los diputados de mi bancada y decirles diputados yo confío en tu decisión yo espero que esta vez no le vamos a quedar debiendo a las mujeres esos espacios que por años se han ganado porque aquí he visto muchos mensajes donde dicen los espacios se ganan y así es Renato los espacios se ganan pero brindemos un marco legal que le dé igualdad de condiciones a los hombres y a las mujeres gracias Renato muy buena reflexión muy buena reflexión muy buena reflexión sí excelente y decir que muy buena excelente a partir de ahora yo prometo vigilar los suplentes de los propietarios a partir de hoy yo prometo vigilar los suplentes de los propietarios y las corporaciones y las corporaciones y analizar los nexos de esos suplentes con el poder económico el parentesco político político porque detrás hasta hoy me doy cuenta de eso hay demasiados intereses hay demasiados intereses en las diputaciones de suplentes y esos son los intereses oscuros que le perjudican a la democracia hondureña en muchos casos no diría que en toda la suplencia ¿verdad? porque ahí es correcto pero pero los vivos entre comillas es que sobre todo quienes tienen el poder o ostentan más poder utilizan esas suplencias para propósitos que no son estrictamente los que requiere la democracia de hondura vamos a la pausa enseguida vamos a escuchar a jorge cálix y a mario segura bueno vamos de inmediato con jorge cálix y luego con don mario segura ya me preocupé son las 9.09 y yo tengo que entregar a las 9 de la mañana así que jorge jorge siempre he tenido oportunidad aquí en el programa así que hoy me va a hacer un resumen rápido adelante jorge gracias renato en verdad usted siempre me ha dado el espacio renato mire dos cosas tengo que decir número uno no sé cómo funcionan las suplencias en otros partidos solo puedo hablar de libre en libre no andamos buscando capital para que proyecte al al propietario yo fui suplente de doña Beatriz Valle y no soy empresario ni mis padres son potestados tengo lo que mi trabajo me genera eso es una realidad nadie puede decir lo contrario mi suplente tampoco es un potentado es de hecho un muchacho de 35 años de la misma edad que tengo yo entonces eso es mentira que en libre yo no sé cómo funciona en otros partidos en otros partidos donde hay que pagar para entrar en una planilla en libre eso no existe hombre se dedicaron a atacar a libre como que si libre controla el congreso ahora nosotros tenemos 30 votos que los hemos puesto a la orden de la mujer a la compañera le quiero aclarar como se lo aclaré en su momento a doña Avery Gutiérrez y que quede grabado aquí en el programa nosotros creemos que no se debería de volver al retroceso de poner un hombre y otro hombre de vicealcalde pero estamos convencidos en que el primer regidor debe de ser del sexo opuesto al del alcalde esa es nuestra postura y eso se lo manifiesto aquí y lo vamos a manifestar de la misma forma en el pleno ¿y con los suplentes diputados? usted escuchó a la diputada Carla Medal yo le estoy diciendo lo que nosotros tenemos lo que nosotros la diputada Carla Medal dijo que ellos habían propuesto una opción de paridad entonces nosotros agarramos la opción pero no tenemos ningún problema en apoyar cualquier iniciativa que venga a garantizar la identidad los derechos de las mujeres Renato yo se lo digo si nosotros somos el primer partido y es el único que hasta el momento puede garantizar que hemos cumplido con las votas y los derechos de las mujeres y está siendo grabado que Libre a través de Jorge Calix se compromete a que que quede grabado Renato perdón 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 Leonor que quede grabado que la bascada Libre no tenemos problemas lo digo en serio no tiene problemas en que las diputaciones en la alternancia en las diputaciones suplentes hombre, mujer mujer u hombre y eso no solo lo esperamos en Libre sino que en todos los partidos Mario Segura adelante Sí Renato yo primero quiero hacerle una pregunta a una persona que yo creo que merece mi respeto a la licenciada Flor ¿quién es el alcalde de Tegucigalpa la licenciada Flor? ¿quién era? ¿el alcalde de Tegucigalpa? ¿Narria Fura? ¿el alcalde de Tegucigalpa? ¿del distrito central? ¿el alcalde quién es Renato? perdón ¿quién es la vicealcalde? Eva Eva Verde entonces yo creo que hay que empezar por ahí ¿verdad? porque creo que solo usted no sé si Renato sabía que ella es la vicealcalde yo creo que hay que empezar diciéndole a don Tito que también le desea apertura a la vicealcalde porque yo creo que uno no solo puede hablar con el discurso sino que también hay que hacerlo con los hechos yo hasta hoy escucho el nombre de la vicealcalde y se lo digo con toda la historia yo no sabía que era la vicealcalde apoyo lo que ha dicho doña Flor yo pensaba que era Juan Carlos ella dirige la corporación voy a hablar claro Renato y yo no tengo ese lenguaje tan florido que tienen ustedes los capitalinos que la diplomacia es cotidiana y apoyo lo que dice la licenciada Flor y es Renato el congreso también es un equilibrio de fuerza y de fuerza de género usted cree Renato que no estamos recibiendo presión de los 61 diputados de los 25 diputados y de los 30 diputados de los partidos mayoritarios o usted cree que los alcaldes tampoco no tienen derecho a opinar y no tienen derecho a presionar si usted hace compañera Flor le daría ese reto haga usted un recuento de cuántos diputados vuelven a repetir con su suplente al final Renato se hace equipo Renato mire el caso mío yo pertenezco a una ciudad del paraíso Danlí es la que tiene el mayor caudal político yo siempre llevo a un diputado suplente de Danlí en este caso es un hombre pero no lo llevo porque es narco porque es me da piso lo llevo porque es un hombre muy trabajador mire en el caso de la doctora tendría que cambiar a Carlita y Carla es un excelente un excelente suplente ¿qué va a pasar qué va a pasar con los partidos mayoritarios aquí los partidos que tienen mando vertical Partido Nacional y Partido Libre sabe qué va a pasar Renato que a las mujeres les van a ir a poner los suplentes que ellos quieren porque una vez que se hacen las internas y que salen los candidatos de cada corriente es el candidato el que manda y el que dice mire él me ayudó a entrar en Colonia póngalo de suplente Julán y eso es lo que va a suceder y en la realidad yo creo que el relato no debemos de ser tan romántico digamos que es lo que ocurre son fuerzas internas que existen en el Congreso donde la mayoría son hombres lo que ha dicho la compañera Flor pues vamos a ver el día de la votación ¿qué ocurre? el partido liberal yo no puedo hablar porque lo he hecho primeramente con la bancada y no están de acuerdo con la paridad en el caso de los suplentes vamos a tener una reunión de bancada hoy porque al final son ellos los que votan ok ok Mario muchas gracias muchas gracias Mario la última pausa bueno gracias gracias damas ya no tengo más tiempo ya no tengo más tiempo si bueno realmente pedimos disculpas a las amigas de las mañanas del 5 que son mujeres igual que nosotras y que nos acompañen también en esta lucha y agradecemos que se nos haya dado este espacio porque las mujeres también tenemos que entender la política como cosa de mujeres así que muchas gracias y no vayan a regañar la disculpa porque me pasé del tiempo verdad que no lo vayan a regañar así es gracias Renato gracias frente a frente y todas las disculpas al canal a las mañanas del 5 a las compañeras y compañeros que están ahí porque nos han dado este espacio de verdad agradecemos muchísimo y a todas las mujeres hondureñas gracias a votar por mujeres gracias gracias Flor Ordóñez a todos ustedes mil gracias dentro y fuera de la república a las mañanas del 5 a continuación en la pantalla líder de Honduras gracias también a Carla Medal y a Delmi Ordóñez igual a Jorge Calix Mario Segura y Toño Rivera buenos días a todos no